Erika Wilson, ¡bienvenida, Mauricio! ¿Qué te trae por aquí? Hace un año, mi prometido y yo cancelamos nuestra boda. Cuando escuché que estaban buscando a una cantante en una isla tropical, pensé, ¿por qué no? ¡Guau! Caleb. Erika, ¿estás aquí de vacaciones? La boda de mi hermano es aquí. Ahí, justo ahí, está la feliz pareja. ¿Erika? ¡Erika! Soy la prometida de Jason. ¡No puedo creer que vas a casarte! Si descubre que estuvimos comprometidos, va a causar muchos problemas. ¿Qué probabilidad hay de que él venga aquí a tener su boda? Y mi jefa quiere que cante en su boda. Tú enfrentarás a tus demonios, lo que es bueno. ¿Crees que es una buena idea? Voy a enfocarme en mí. Nos evitaremos. ¡Hola! ¡En, vamos con Jason! Debemos escoger nuestra canción. ¿Qué tal? Irreplaceable, de Beyoncé. Pero es una canción de separación. ¿Tú crees que Jason es el amor de tu vida? Estuvimos juntos por cuatro años y medio y esos sentimientos no desaparecen. ¿Crees que me fui? Porque elegí el trabajo sobre ti. Pero la realidad fue porque creí que no me necesitabas. Pensé que lo había superado, pero no. ¿Acaso perdiste la cabeza? Pues él ya canceló una boda antes. Amiga, la tuya. Debes estar con alguien que esté seguro que eres la única para él. Deberíamos dormir. Ve a la cama, yo el sofá. Descansa. No puedo creer que no fueras a decir algo. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. ¡Suscríbete al canal! Gracias.